En la ciudad no descansa, así culminó la marcha del 21 de noviembre, el gran paro nacional en Bucaramanga mientras usted dormida. Histórico. En la noche, Bucaramanga se hizo escuchar en el paro nacional. Todos los barrios de la ciudad bonita se unieron al cacerolazo, incluso desde sus casas. La gente quiere hacerse escuchar como sea. Estoy desde el sector de cabecera y cientos de personas desde sus apartamentos están realizando cacerolazo. Estamos aprobando este cacerolazo a nivel nacional para decirle a Duque no más. Ya el pueblo despertó, debe cambiar su rumbo de política. Parabelo a esto, en varios sectores de la ciudad hubo enfrentamientos entre esmad y capuchados que quisieron interrumpir la marcha pacífica. Algunos ciudadanos y estudiantes intervinieron para que no atacaran a los uniformados. Nosotros entendemos que ellos también tienen familiares, que ellos también son personas, seres humanos como los de allá. Ellos también son así. Y también entendemos que, listo, que hay gente, que hay vándalos, pero que no nos representan a todos. Dentro de estos disturbios hubo varios civiles lesionados, como decenas de capturados y ocho policías heridos. Entre estos, cuatro mujeres. Lamentablemente, unos pocos actos vandálicos se estuvieron presentando ya finalizando la jornada. Vimos cómo la solidaridad de algunos marchantes protegieron a nuestra Policía Nacional de que cuando se les estaban tirando escombros, material cortocruzante. Los puntos donde hubo enfrentamientos fueron Puerta del Sol, Conucos, la plazoneta en Luis Carlos Galán, la carrera 15 con calle 36 y varios sectores de la carrera 27. Casi que su mayoría se vivió en completa calma, en completa paz. La Policía Nacional de igual manera cubrió el derecho también de los no marchantes, de los no protestantes, pero en su mayoría fue una protesta en teoría pacífica. De igual manera, el sistema integrado de transporte en metrolínea dejó de funcionar alrededor de las 7 de la noche. Ese local comercial fue saqueado. Está ubicado en la 36 con 18. Minutos después, la policía capturó a dos personas. Asimismo, decenas de locales comerciales, cajeros y bancos fueron vandalizados. Pero también hay que rescatar lo bueno. En la plaza cívica, después de los disturbios, los jóvenes se manifestaron contra el gobierno nacional a través del arte. ¡Gracias!